La línea temporal, Noobly, ya terminé de editar el video y te lo pasé, ¿te imaginas? Noobly, si aprendes a editar, sí hermano, así la haces, ¿eh? Logan, gracias por los bits. Estos bits son para tu mozito Yacer, lo quiero mucho y me gustan sus videos. ¿Cómo? ¿De Yacer? Espero le pagues bien porque en todos tus streams lo insultas. Ahora saca la pistola de mi cabeza, Yacer. Arre, dice. Muchas gracias, Logan. No, no le da Yacer. Relación o morode, ya saben, todo el chat es igual. Aunque algunos se lo odiarán de verdad, ¿no? No, no, no puedo, tengo full gold.